Bueno, pues por si algo le faltaba al Partido Revolucional Institucional, que sufrió una grave derrota el pasado 7 de junio, que tiene cuestionamientos internos, que ya tenía divisiones, que se han agravado, hoy sabemos que hay víctimas de un fraude con vivienda, con una promesa de vivienda, que pagaron 3 mil pesos, gente de muy escasos recursos les iban a ofrecer viviendas de 48 mil pesos, sobre todo habitantes de comunidades rurales en municipios, sabemos del norte del Estado, pero según reconocen los propios responsables, fueron treinta y tantos, 38 municipios donde se manejó este programa, que bueno, está resultando en un auténtico engaño a la gente, esos 3 mil pesos por familia, que se hable de alrededor de 2 mil familias, nadie sabe dónde están, quién los tiene, para qué sirvieron, la CONAVIMA ofrece una conferencia de prensa mañana, el delegado ese dato tratando de aclarar pues que hasta dónde llegó su responsabilidad, pero lo delicado es que están directamente involucrados tres personajes que van a ser los más conspicuos legisladores del PRI en la próxima Cámara, Santiago García López, Rigoberto Paredes y Luz Helena Govea. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, de extrema gravedad, yo creo que aquí hay varios temas, uno, estas formas de financiarse los partidos y luego de financiarse, porque yo leía una publicación que hizo Alejandro Arias, bastante puntual, por cierto, Alejandro explicando muy a detalle lo que él percibía en el tema, y Alejandro Arias lo vincula a un tema de financiamiento precisamente del proceso electoral interno del PRI, cosa que suena todavía más grave, que estos sean mecanismos para financiarse en un proceso interno. Yo creo que una está, déjame irme por lo menor, está faltando una enorme transparencia en las finanzas de los partidos, ya por ahí nuestro común amigo José Roberto Saucedo Pimentel ha avanzado mucho en una serie de impugnaciones para que los... Sí, poner en evidencia que no son transparentes, porque no hemos logrado mayor, no ha logrado el mayor cosa. Que no lo son, pero vamos, por un camino muy importante en términos de forzar esta transparencia, pero más allá de la transparencia, o sea, el tema no solo es transparencia, el tema es tan perverso como defraudar, como engañar a alguien, y tú lo decías al inicio de ese momento, a alguien además de escasos recursos, muy vulnerables, haciéndoles creer que pueden tener acceso a una vivienda, involucrando una serie de circunstancias, y hoy, bueno, dan la cara un poco forzadamente, vi la entrevista que hace, una, por cierto, muy buena entrevista que hace ayer Carmen Pisano, y que publica hoy, bueno, que publica desde ayer Zona Franca, en donde, bueno, pues no tuvieron otra más que ser entrevistados, y porque los agarra en un evento precisamente del PRI. A Gobea y a Villagómez. Y lo que hacen evidente es una enorme disparidad de discursos y de aclaraciones. Yo creo que el tema, lo inicié con transparencia, pero creo que tiene que terminar con una investigación penal a fondo, que clarifique a dónde fueron estos recursos, y si hubo elementos que configuran un fraude, porque no puede quedar nada más en una serie de explicaciones. Pero además, una situación muy delicada, porque muchas personas que dieron sus 3 mil pesos, se fueron a endeudar a cajas populares. Claro. Y están pagando intereses. Hoy esos 3 mil pesos ya son 5 mil pesos. Claro, representan una cantidad importante para estas gentes, y además representan una expectativa muy importante, o sea, a lo mejor dejaron de acceder a otra serie de mecanismos que pudieron haber tenido por acceder a este, porque creyeron, y resulta que no solo no se da, sino que... Pero además, esta dirigencia periodista, pues erosiona más los escasos apoyos que ya tenía. Hoy se pelean internamente, culpan a una gente que estuvo cerca de ellos, como es este regidor de Morro León, de Apidó Álvarez, Emilio Álvarez, que se presentaba como delegado del SENA en Guanajuato, delegado especial. Y bueno, al rato no dudes que Govea, Lucelena Govea y Rigoberto Paredes estén también uno contra el otro, pero entonces puede continuar dirigiendo al PRI de Guanajuato, Santiago García, ya con tan escaso apoyo, con tantos cuestionamientos y con tantos problemas, ahora de tipo incluso, como tú dices, penal. Bueno, definitivamente creo que no, y no desde hace un buen rato. Les tocará a los PRIistas resolver esto, pero yo pienso que hay un desgaste gravísimo y yo lo comentaba el otro día, los ciudadanos necesitamos partidos fuertes, o sea, todos los partidos requieren ser fuertes y no sufrir este desgaste. Pero hay algo más importante, yo creo que la sanción no debe ser, la consecuencia no debe ser solo salir del PRI. Yo creo que antes que esto, dadas las personas que están involucradas, el PRI nos debe una explicación y la dirigencia del PRI nos debe una explicación, independientemente de las individualidades que haya y tiene que ser una explicación que deje claras todas las cosas, o bien que exija una investigación a fondo. ¿Y qué clase de representación nos ofrece el PRI en la Cámara de Diputados cuando de sus ocho legisladores, tres están involucrados en este problema? No, bueno, pues es deplorable, gravísimo. A ver... O sea, al rato van a estar negociando sus votos en el Congreso a cambio de que la Procuraduría no los trate mal, llegan a una posición bastante débil a ser representantes de la oposición. Mira, yo creo que si ya habían llegado, si de inicio habían llegado a una posición débil, lo poco que les podía haber quedado de autoridad se ha terminado. A mí sí me parece muy grave que sean ellos los representantes del PRI en un Congreso estatal, porque al final de cuentas el PRI es el que numéricamente aporta más oposición en el Congreso, que no es mucho decir. Es la segunda fuerza política. Es la segunda fuerza política, sin que eso signifique a veces que sea oposición, que le ha costado mucho trabajo conducirse como una real oposición, si es que en alguna ocasión reciente lo haya hecho. Y bueno, con esta serie de circunstancias, la credibilidad de esta oposición todavía se ve muchísimo más disminuida. A mí me parece que es un asunto que, más allá de las aclaraciones públicas que den los actores que están involucrados, yo creo que tienen que dar aclaraciones frente a los mecanismos de justicia. El tema todavía tiene mucho para explorar. La confesión de Rigoberto Paredes Villagómez, líder de la CNCD, que son como 2 mil los afectados, a mí me habla de que pueden ser mucho más. Es un poco lo que están medio reconociendo, además dice que él no sabe bien, que no se acuerda, que en cuántos municipios, etc. Entonces, esto va a ir creciendo. ¿Qué mecanismo, entonces, tan mal estructurado? Bueno, daban recibos hechos a mano, diciendo ahí tal. La nota de Zona Franca, incluso saca algunas fotos de estos recibos. No saben ni en qué cuenta de bancos se depositaban, se manejaban de la mano de uno a otro, etc. Da la idea de que no hubo estructura. Y si no hubo estructura para recoger estos recursos, a ver, suena muy raro, entonces, que hayan llegado algún fondo. Hasta como maquinación de fraude parece muy precaria, muy elemental. Pues parece como que se trataba de sacar simplemente el dinero y nada más. Yo por eso creo que, más allá de las explicaciones que den, la sociedad merece una investigación a fondo para determinar, bueno, que determine la autoridad correspondiente, que en este caso sería la Procuraduría General de Justicia del Estado, determine si existe algún delito y ponga a disposición de las autoridades el material correspondiente. Bueno, hasta aquí lo dejamos, Ramón. Adelante. ¿Te parece? Aquí concluimos la revista de la UNA por hoy, miércoles. Nos vemos aquí mañana. Ya es jueves, la semana cercana a su final. Yo soy Arnoldo Cuellar. Muy buenas tardes. Buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias.